Saben que el 31 de julio se celebra el Día del Periodista y por eso nos place informar que la labor que desarrolla la red salvadoreña de medios fue premiada nuevamente. Varios de nuestros compañeros recibieron un galardón de parte de la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador, Aspíes. El periodista Ernesto Cornejo estuvo ahí y tiene las imágenes. La Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador entregó el micrófono dorado 2019 a periodistas y comunicadores que se han destacado en los últimos años en esta profesión. En los homenajeados figuró David Barraza, mejor director de prensa por su trabajo, liderando noticiero. Hemos venido trabajando todo un equipo en llevar la mejor y la información más completa a nuestra audiencia y eso nos ha venido a posicionar como el noticiero de mayor credibilidad y mayor audiencia en el país. La labor y entrega de periodistas con visión social también fue reconocida. Hablamos de Julio Debarra, quien recibió el micrófono de oro por su sección Hechos del Agro, que es transmitida todos los lunes y sábados por Canal 12. Primeramente, gracias a Dios, se da la oportunidad de tocar un tema que es de mucha importancia en el país. Imagínense el papel, el rol que juegan los agricultores en El Salvador y todos los medios de comunicación lo tenían olvidado. Gracias a Dios se abre el espacio en Canal 12, ahora Hechos del Agro recibe su primer reconocimiento. El periodismo es un trabajo en equipo, es por eso que la medalla al mérito, honor a quien honor merece, se le entregó al destacado camarógrafo Alfredo López, quien a través del ente logra transmitir a la audiencia las emociones y desafíos que enfrenta el sector agricultor del país. Estos premios son entregados cada año en el marco de la celebración del Día del Periodista. Con imágenes de Ricardo Tomás, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornel.